El pasado lunes 9 de abril se conmemoró el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad de las Víctimas del Conflicto Armado. Año tras año, el país recuerda el 9 de abril como el inicio de una fuerte oleada de violencia en Colombia. El asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán marcó la memoria colectiva y se llevó las esperanzas de una sociedad más justa. Aprovechando la carga histórica de esta fecha, desde el 9 de abril de 2012, la Ley de Víctimas ordenó que en el mismo día de conmemoración del asesinato del líder político, el país se solidarizara con las víctimas. En ese escenario, pues digamos que Sonsón tiene casi que una obligación moral de recordar todas las víctimas del conflicto armado que tuvimos en todo este territorio. Uno de los ejemplos más importantes en este tema de memoria y de recordar el tema de las víctimas del conflicto armado es precisamente el costurero de la memoria. Es una actividad que es un grupo de personas que lleva muchos años tejiendo alrededor de lo que fue el conflicto armado aquí en el municipio. Tienen unos procesos muy importantes de reconciliación, de sanear ese dolor y eso lo estamos hoy mostrando a nuestra comunidad, de que no podemos olvidar lo que nos pasó. Tenemos que seguir recordando a nuestras víctimas y mediante estos escenarios digamos que es importante que la ciudadanía también digamos que se nos acerque y conozca digamos toda la historia que hemos tenido aquí en este municipio. Esto es algo que lo ayuda a uno como víctima que las personas que ya no están, no están físicamente pero siguen en nuestras mentes, entonces bordando nos ayuda como a dignificarnos como personas y a recordar a esos seres queridos que ya no están. Sonson se unió a esta conmemoración con la realización de varios actos simbólicos. La administración municipal tiene en una de las líneas del plan de desarrollo todo el programa de derechos humanos, paz y post-conflicto y dentro de eso nosotros tenemos el acompañamiento a la mesa de víctimas que fue conformada este año y precisamente hoy estamos acompañándolas tanto económicamente como con la presencia en este día tan importante para ellas que es conmemorar el día en que fallecieron sus familiares, el día en que les secuestraron familias, entonces por eso hoy estamos en el parque principal con el costurero de la memoria, precisamente mostrando cada una de las imágenes y cómo tejen ellas el dolor que han sentido frente al tema de la violencia en el municipio de Sonson. Vamos a estar también organizando un calvario, la idea es que vamos a empezar a recuperar los calvarios de las víctimas que tuvo el conflicto armado en nuestro municipio y hoy vamos a iniciar con uno en la zona de Santo Tomás. En este momento casi no nos gusta como contar lo que ya pasó, sino lo que podemos hacer para que esto no se quede así en esa guerra, en esa tristeza, en ese dolor, como ya dignificarnos como personas y fortalecernos también porque uno la guerra lo deja, que uno cree que uno es capaz de seguir y si uno se propone es capaz. Este día culminó con una celebración eucarística en la capilla del cementerio municipal.